¡Bienvenidos a un rato de sana diversión con Hamster Comedy! Una mujer está en la cama con su amante cuando oye al marido llegar y le dice al amante ¡Ay! ¡Mi marido acaba de llegar! ¡Deprisa! ¡Quédate parado allí en la esquina! ¿Aquí? ¡Allá, imbécil! Ella cubre el cuerpo del amante con aceite y lo salpica con talco por encima y le dice ¿Y este talco qué? Es para que parezca que eres una estatua ¿Así está bien? Ándale, sí. Finge que eres una estatua. Yo vi una igualita en casa de los Almeida En eso, el marido entra y pregunta ¡Mi amor! ¿Qué es esto? Eso. Es solo una estatua, gordo. Los Almeida colocaron una en el cuarto de ellos y me gustó tanto que compró una igual para nosotros ¡Ah, órale! Está padre Ya con esa explicación, no se habló más de la estatua A las dos de la madrugada, la mujer está durmiendo plácidamente y el marido todavía está viendo la televisión De repente, el marido se levanta, camina hacia la cocina, prepara un sándwich, agarra una lata de cerveza y va para el cuarto Ahí se dirige a la estatua y le dice Así es que eres una estatua, ¿no? Sí. ¿Sabes qué, vato? Toma este sándwich y la cheve Yo me quedé dos días parado como idiota en el cuarto de los Almeida Y ni un vaso de agua me ofrecieron los desgraciados Agradecemos su fina atención Los esperamos en la próxima emisión de Hamster Comedy Visita hamstersniper.com